¡Hola niños! En este vídeo vamos a leer el libro de Veo veo un ratón del autor Guido van Genesten y de la editorial Edelvives. ¡Érase una vez un ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche te pilla de madrugá! Y este es el ratón Mariano que come queso con la mano y sin plato le gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Y un día el ratón Mariano iba paseando por el bosque y se encontró con un... ¡pingüino! ¡Hola pingüino! Yo soy el ratón Mariano que como queso con la mano, sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver al elefante Samir que no puede dormir. ¿Quieres venir? ¡Sí! Pero yo si voy, voy así. ¡Qué bien! Porque yo voy... ¡Y los dos amigos se encontraron con un... ¡Mono! ¡Hola mono! Yo soy el ratón Mariano que como queso con la mano, sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver al elefante Samir que no puede dormir. Voy a ver al elefante Samir que no puede dormir. ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Por supuesto! Pero yo si voy, voy así. ¡Boing! 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 ¡Qué bien! Porque yo voy... ¡Titiri! 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 Titiri! ¡Titiri! Boing! ¡Mtrois! ¡Titiri! Hola serpiente, yo soy el ratón Mariano, que como queso con la mano, sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor, voy a ver al elefante Samir, que no puede dormir, ¿quieres venir? Sí, pero yo si voy, voy así. ¡Qué bien! Porque yo voy, boing, 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 tiri, 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 boing, 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 ssssss. ¡Uy! ¡Ya han llegado! ¿Dónde está el elefante Samir? ¡Aquí está! Y los cuatro amigos, para que el elefante Samir pueda dormir, le cantan la canción de... Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. ¡No, no, no! ¡Más elefantes no! ¡Que el elefante Samir por fin puede dormir! Así que todos despacito se fueron, para no despertaron, para no despertarlo al elefante Samir, boing, 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 tiri, 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 tiri ¿Un gato? ¡No! ¡Es un... Libros que permiten al niño jugar al veo-beo. Al desplegar la cartulina, el animal de la cubierta se va transformando en otros cuatro muy distintos. El último de 70 centímetros. Bueno niños, esperamos que os haya gustado. Suscribiros a nuestro canal y compartid con todos vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta muy pronto!